¿Dónde está tu famoso? ¿Por qué pensaste que era de Lady Gaga? Ah, porque ella estaría loco para que veas que también ella está loca. Pero vamos con el siguiente, pongan mucha atención. Ok, Justin Bieber, David Beckham, Guadam Levine. David Beckham, porque creo que Justin tiene algo más peor en su espalda. Robert, ¿qué dices? ¿Quién es? Lo mismo, lo mismo. Pues vamos a ver de quién es y... ¡Josie Bieber! I was going to say that. I was going to say, I was, I was thinking about it. I really was. Vamos a decir. I get it, I get it. David Jones, de Zoe o de Rihanna. No. Rihanna. Robert. Zoe. Yo digo de Beyoncé. A ver, vamos a ver. ¡Bien, Robert! ¡Bien, Robert! Uno más, uno más para ver. A lo mejor ya vas a poder empatar a Robert, ¿ok? Vean nada más. Channing Tatum, Chris Evans o Brad Pitt. Ok, my boyfriend said Brad Pitt has very weird tattoos, so I'm guessing Brad Pitt. A ver, Robert, ¿qué traes mejor vista hoy? Channing Tatum. Vamos a ver. ¡Brad Pitt! ¡Brad Pitt! ¡Bien! 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 ¡Está la hora!